Música Está claro que el equipo desde el primer minuto buscaba la victoria, no se ha podido conseguir, pero con este empate dependemos de nosotros mismos y así que el próximo partido contra el Real vamos a ir a por todas. Sí, sí, nada más tenía unos avisos en el gemelo, se me había subido, pero estoy bien, estoy disponible para el míster y si él cuenta conmigo voy a dar el equipo tanto en el campo como en el banquillo donde él decida ponerme. Está claro que el ritmo alto no lo podemos llevar todos los 90 minutos, hemos hecho lo que el míster nos ha dicho y yo creo que toda esta trayectoria que llevamos es culpa del míster que nos ha hecho ir en la misma dirección y se lo agradezco a él, la verdad es que es un grande. Exacto, yo creo que nos vamos con una buena sensación, como he dicho antes buscábamos la victoria, no ha podido ser, pero dependemos de nosotras mismas, así que todo está en nuestra mano. Sí, el Barça es un gran equipo, tiene grandísimas jugadoras, yo antes de este partido dije que ellas eran las favoritas, pero creo que cuando un equipo trabaja como lo ha hecho el nuestro, obtiene sus frutos y espero que la próxima semana sea la liga. Sí, sí, el FC Barcelona creo que es un equipo también que le gusta jugar, nosotras también, así que ha sido un partido bastante limpio. Por supuesto, trabajo cada día y cuando empezó la pretemporada nuestro objetivo era la Champions, ahora tenemos en nuestra mano la liga, así que vamos a por ello.